Estamos en Cinema Center, amigos, acá en la ciudad de La Banda. Avan Premier de El Potro, un evento que hace mucho no se hacía en Santiago del Estero, por eso lo celebramos, una película que viene cargada de alguna polémica y de la mano de una directora que ya ha demostrado tener la capacidad para contar este tipo de historias después de lo que fue la película de Gilda. Mucho público acá en Santiago del Estero para ver esta Avan Premier, mucha expectativa, hemos charlado con algunas de las personas que se han acercado aquí para ver, fanáticas, gente que no ha conocido y que solamente sabe del mito de Rodrigo. Es por eso que esta noche, sin lugar a dudas, va a ser muy especial. Se espera que esta sea una de las películas éxito. Sí, más o menos, igual era muy chiquita cuando era fallecido, pero igual en la casa se lo escuchaba. Hoy en día también los jóvenes lo escuchan, así que calculo que va a seguir siendo así. ¿Pudiste ver algo, el tráiler de la película, el parecido del chico, qué te pareció? He alcanzado a ver un poco, el parecido no tanto, no me parece muy parecido, pero está bien. Sí, fanática, la verdad que sorpresa de que se iba a estrenar tan pronto. Y no, bueno, con todos los revuelos que se armó, digamos, la última semana con la familia, de que se va a contar una historia que tal vez uno desconocía. Pero bueno, yo vengo más que nada para ver cómo reconstruyeron la historia de él, ¿no? El ring se desmonta porque acaba el público, el escenario se arma ya. Que no desarme nada, loco. El ring lo quiero en el escenario. Y preguntan mucho, preguntan mucho si se estrena mañana, si la tenemos nosotros. Preguntan los horarios, cuáles son los horarios. ¿Qué horarios tiene para la gente que está escuchando? Y está a las 5 de la tarde, 5 y media de la tarde la primera función. Después la tiene a las 8 y 10 y a las 10.50. Esos son horarios programados hace dos semanas. ¿Sabes quién es? Es mi hijo. Yo vivía en Villa María de Lloseco, Córdoba, desde el año 95, 94. Y bueno, he vivido toda esa euforia de la gente de Córdoba con Rodrigo. He sido, bueno, ha sido una banda musical que me ha acompañado en mi infancia. Así que sí, tengo póster, tengo cuadro. Con muchas expectativas, emoción también, porque ha sido una persona muy querida y me trae muchos recuerdos, hermosos recuerdos. Así que espero, qué sé yo, espero con mucha ansiedad este momento que voy a vivir aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!